Los atributos físicos de Luis Roberto le ganaron pronto espacio en las alineaciones del equipo y para su primera temporada oficial, la campaña 86-87 se destapó con 17 goles, jugando 29 partidos en la campaña regular, siendo el máximo anotador de las águilas en la campaña, favorecido además por una lesión que alejó la mayor parte del torneo a Ricardo Peláez. Zague fue siempre un jugador generoso en la cancha, a su gran velocidad y capacidad para detenerse repentinamente, lo que le generaba quedar desmarcado, solía servir pases a los grandes centros delanteros con los que jugó, como Carlos Hermosillo, con quien formó una dupla impresionante en la campaña 86-87. Un año más tarde, repitiendo su cifra de goles en la campaña 87-88, lograría una gran integración con el propio Hermosillo, Antonio Carlos Santos y Gonzalo Farfán, que dio como resultado que sumaran juntos 64 goles aquel año, en el que volvieron a coronarse, ahora de la mano de Jorge Vieira, y derrotando de nuevo, esta vez sin sombras de duda, a los Pumas de la Universidad dirigidos por Héctor Zanabria. Representó muchísimo, la verdad, era como quitarme, empezar a quitarme una loza muy grande, que tuve que cargar desde el primer momento en que tuve contacto con los americanistas, hablando dirigentes, jugadores, aficionados, por la sombra de mi padre. Con los periodistas y con, por supuesto, con los aficionados, porque cada vez que me reconocieron en la calle, que empiezo a anotar los goles, que empiezo a ser un titular constante dentro de la alineación del equipo, pues todos hacían las famosas comparaciones que son muy hirientes y muy dolorosas con relación a mi padre. Ese fue un muy buen equipo, ese fue un gran equipo, no solamente, no solamente por, por, por los goles que anotaron, sino por la manera como jugaban. Acabas de mencionar Hermosillo, o sea, máximo goleador en la historia del fútbol mexicano. Acabas de mencionar a Farfán, un jugador con una técnica envidiable, un zurdo privilegiado. Y acabas de mencionar a Antonio Carlos Santos, ¿no? Quizá uno de los brasileños con más técnica que ha venido al fútbol mexicano junto con Sague. Pues todo eso tenía que dar como resultado lo que se vivió en esa época. La de Pumas ya fue muy intensa. En la gran final no pude jugar, porque sale en un periódico muy importante en aquel entonces, que yo ya estaba al límite de mis tarjetas amarillas. Y me acuerdo que en el primer partido en Seú, que perdimos 1-0, yo lo viví en carne propia. Era, tal vez, equivocaciones, como yo siempre he dicho, a favor de la media, como también equivocaciones muy grotescas en contra de nosotros. Y llegan, este, y me sacan, este, una tarjeta amarilla, pero iba al minuto 2 del partido, ¿no? Y todos sabían que el referente del ataque de la América en esa temporada, pues era un servidor de ustedes, amigo, ¿no? Que, que ahí era la gran esperanza de los goles de la América. Entonces, no pude jugar la final, la gran final en el Estadio Azteca. Por, por, por acumulación de tarjetas amarillas en la liguilla, me suspendieron y no juego la gran final en el Estadio Azteca. Entonces, fui campeón, pero sí me quedó ese mal sabor de boca, que la gran, gran final, después de haber jugado, jugué 38 fechas, que eran los torneos largos. Este, todos los partidos de la liguilla y el último partido no me dan esa oportunidad. Los años dorados se sucedieron uno tras otro, ya que mientras Emilio Díez Barroso, entonces presidente de las Águilas, apostaba por conformar a un equipo impresionantemente sólido, Sague veía cómo se iban y llegaban nuevos elementos, mientras él se mantenía inamovible en la alineación de cuantos técnicos llegaron al cargo. Luis Roberto seguía siendo un auténtico demonio en la cancha, cuando lograron un nuevo bicampeonato con Vieira en los controles, y venciendo además a otro acérrimo rival, el Cruz Azul. Sague habría de conseguir su primer gol en las finales, al marcarle a la máquina en la cancha del Estadio Azul, al minuto dos del juego de ida, aquel 13 de julio de 1989, superando a Pablo Larios, quien defendía la meta celeste. En la misma década, las Águilas le habían pasado por encima a los otros tres grandes del fútbol mexicano, el Guadalajara, los Pumas de la Universidad y la Máquina Celeste. Contra famoso Cruz Azul, entonces dije, esa final la tengo que jugar, o sí o sí, o como del hogar, y tuve la fortuna inclusive de anotar el gol, un gol en el primer partido, me hicieron un pénalty también, que me importó muchísimo, tengo participación en los goles del segundo juego del domingo, pero ella arrastraba una lesión medio difícil que me costó algunos partidos, y al final de cuentas el fútbol tiene que ser operado, tenía un problema de hernia, pero logré acabar el torneo y afortunadamente para la causa del americanismo, de la afición, y de nosotros como jugadores, logramos el famoso bicampeonato, bajo la dirección del señor Jorge Viera, que en paz descanse. Con la llegada de Eduardo Dos Santos, Edu y Vicente Amarilla, para el modificado ataque americanista, Sague se mantuvo como uno de los más eficientes jugadores del plantel, e incluso en la campaña 90-91, consiguió los mismos 18 goles que Edu, llegando a la final de revancha contra los Pumas, cuando el histórico gol del Tuca Ferretti, le dio el título a los universitarios, y terminó con décadas de frustraciones para la afición estudiantil. Títulos de campeón de campeones, la interamericana, las dos que se juegan en ese sentido, no la intercontinental, la interamericana, el campeón de libertadores contra el campeón de la CONCACAF, porque también logramos esos títulos, en esos momentos, entonces realmente fue una época importante, cosa que tal vez no se daba mucho, todavía mucho énfasis a eso, pero al final de cuentas eran títulos ya a nivel internacional también. El América vivió una etapa de esplendor temporal con la llegada del holandés Leo Benjáquer, y Sague encontró nuevos compañeros para lucir su espléndido fútbol, que ya lo había llevado a la Copa América de Ecuador en 1993 como seleccionado nacional. Aparecerían en el América los africanos François Oman Villig y Calucia Guayla, que se sumaban a Joaquín del Olmo, Raúl Rodrigo Lara, Germán Villa y el novato Cuauhtémoc Blanco, quienes arrasaron en la campaña 94-95, hasta que un exabrupto de Emilio Díaz Barroso terminó con la euforia al despedir inexplicablemente al técnico holandés. Ese sería su mejor año como goleador al conseguir 26 anotaciones, que se sumaron a las 33 de Villig. Fue curioso, que tras la salida del técnico holandés, fue como si ambos les hubieran bajado el switch, pues a partir de la fecha 33, Sague solamente consiguió un gol y uno más en las semifinales ante Cruz Azul. Pero no fue solo lo que le sucedió a Sague, sino con todo el equipo, que no volvería a jugar una final sino hasta la década siguiente, cuando se coronaron campeones en el torneo de verano 2002 venciendo al Necaxa, lo que fue una gran revancha, pues los hidrocálidos de la mano del propio Lapuente habían sido una pesadilla para las Águilas en la década de los noventas, cuando ganaron dos títulos con Manolo y uno más con Arias dentro de las cinco finales que disputaron en su periodo de esplendor. Y en un equipo que estaba predestinado y que desafortunadamente también choque de soberbias y se reventó, la banda izquierda, en la época en que dejó de utilizarse lo que se llamaban los extremos, no aquí no importa, aquí hay que jugar, esa era su banda, ese era su estilo, y los técnicos que tuvo también supieron entender esa parte. Fue un equipo que es recordada, Edgar, no solamente por los americanistas, inclusive por los que no le van a la América. El golpe anímico fue muy fuerte para ese grupo porque había una química muy importante con el entrenador durante toda la temporada, todo lo que habíamos logrado. El equipo anímicamente sí se vino abajo por ese cambio tan abrupto que se realiza con el cambio de Ben Hacker, con el cese de Ben Hacker, un cese que no esperábamos, nosotros veíamos en Leo un verdadero líder, y un líder que había conjuntado todos los engrenajes de ese reloj para que trabajara de manera tan perfecta como había hecho durante toda la temporada, y que en la liguilla, ya con la llegada de otro entrenador, obviamente el grupo como que perdió fuerza, se desinfló, y mismo así pudimos llegar hasta la semifinal, contra Cruz Azul, y ya después, bueno, ya no nos alcanzó para llegar a la final y pelear por el título que era la gran ilusión. Fue muy importante la época de Ben Hacker, porque en la época de Ben Hacker todo el mundo habla de Villique y de Calucha, pero también Zaguinho fue muy importante en esa época, o sea, hay que hacer memoria, ver la cantidad de goles que metió, ver cómo por momentos Ben Hacker lo utilizaba, retrasándolo para jugar en alguna otra posición, saliendo más de frente. La identidad y profesionalismo de Zague no estuvieron nunca en tela de duda, ni para el zurdo López y Jorge Vieira, o para Leo Ben Hacker y Marcelo Bielsa, tampoco para La Volpe o Jorge Castelli, pero inexplicablemente, al finalizar la temporada 95-96, la directiva de las Águilas decidió prescindir de sus servicios, luego de lograr nueve goles, mientras se confirmaba a otros delanteros como Cuauhtémoc Blanco, Cristian Patiño y Paco Uribe, y se mantenían como goleadores Luis García y Oman Villique. Su última anotación portando la camiseta amarilla, en su primera y más grande etapa como futbolista, la firmó el sábado 30 de diciembre de 1995 ante el Morelia, en la cancha del Estadio Morelos, cuando venció al arquero Burgues, tras recibir al minuto 33 del primer tiempo un servicio de Cuauhtémoc Blanco. No, no me dieron ninguna explicación. La primera, simple y sencillamente, porque en la empresa con la cual era dueña de los derechos, no solamente de la América, como de otros dos equipos más en su momento, la América y el Atlante, existían intereses en donde yo tenía que, en aquel momento exacto, irme al Atlante, que era un equipo que estaban reestructurando, que era un equipo que estaban tratando de dar una solidez futbolística, y me dicen que, por orden de los dueños, me tengo que ir hacia el Atlante en esta época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!